pasarán tres cosas en tu vida y yo creo que después de darte esta palabra con tu fe serás movido a creer lo que te voy a decir de parte de Dios primero a causa de que tú has creído en Dios, Él será tu defensor, será tu guardador, será tu ayudador como dice Isaías 41 10 y donde quiera que tú vayas no habrá vergüenza porque Él estará contigo, tú has creído en su llamado, tú has creído en lo que Él te ha dicho tú has creído en lo que Él te ha declarado, tú has creído en la palabra del Señor y el enemigo no ha podido arrancar de tu vida lo que tú creíste por lo tanto el Señor va a obrar a tu favor porque Él está viendo en ti un corazón humilde que está creyendo en su llamado así como Jesús le dijo al cinturión por cuanto tú has creído, por cuanto tú has tenido fe recibirás el milagro que tu criado sea sanado dijo Jesús y al instante el criado fue sanado una de las primeras cosas que acontecerán en tu vida a causa de tu creer en Dios escúcheme bien habrá sanidad coméntalo habrá sanidad en mi casa habrá restauración yo creo en el poder de Dios la mujer del flujo tenía 12 años pasando un proceso ella había ido a todos los lugares ella había ido a todos los curanderos ella había ido a todos los lugares que le habían enviado pero dice la Biblia que un día esa mujer había escuchado de que Jesús sanaba y restauraba yo no sé qué fue lo que te dijeron de mi Jesús yo no sé de qué manera fue que te hablaron de Cristo pero si tú has creído en Él prepárate porque tú verás su respaldo en tu vida si tú has creído en el Señor prepárate porque ese manto cuando tú lo toques verás tu milagro varón pero como yo puedo tocar el manto sigue orando sigue clamando sigue buscando su presencia sigue ayunando con propósito dile al Señor que te muestre su camino siga creyendo en Dios no te apartes de la fe no te descarries mejor métete más con Él tú estás creyendo en Él no te apartes aleluya Dios va a hacer que cosas grandes sucedan en tu casa aquella mujer tenía 12 años abro un paréntesis aquí a causa de tu creer esta mujer creyó ella escuchó que Jesús sanaba y restauraba ella dijo ya yo voy a dejar de gastar dinero en médico yo voy a ir al encuentro de ese Jesús que están diciendo que sana y dice que ella tenía mucho en contra la multitud porque una mujer con un sangrado de una mujer que la apartaban de la multitud era una mujer que no recibía cobertura de ninguna persona porque era inmunda según la ley de la Torah y ella siguió avanzando y caminando de rodillas, de pie, arrastrándose dice que ella dijo yo voy a tocar ese manto yo voy a tocar el manto de Jesús yo voy a lograr tocar ese manto y cuando ella agarró el manto de Jesús ¿sabe qué pasó? así como tú has creído ella creyó y tocó el manto y fue sanada habrá sanidad en tu habitación habrá sanidad en tu cuerpo habrá sanidad en tu casa créeme yo le creo a un Dios que restaura que sana Él sanó a mi hija de los riñones yo creo que Dios te sanará Dios restaurará tu vida segunda cosa que pasará en tu vida ¿sabe qué será? experimentarás un nuevo poder de unción experimentarás un milagro nunca antes visto en tu vida el cinturión no sé si eras probando o midiendo el pulso de Jesús pero Él le dijo tú no tienes que ir a la casa declara la palabra a distancia y dice la Biblia que Cristo declaró la palabra a distancia su criado fue sanado Jairo también fue un hombre que creyó en Jesús cuando Jairo se encontró con el maestro después de él sanar a la mujer del flujo dice que Jairo se encontró con el maestro y Jesús iba con dirección a la casa de Jairo para levantar a su niña que estaba postrada en cama Jairo llorando le dijo maestro lo único que tenía lo he perdido lo único que tenía lo he perdido lo que llevaba la felicidad a mi casa ha fallecido le dijo Jairo y la multitud le decía Jairo deja al maestro no moleste más al maestro hay situaciones que te van a decir deja de llorar deja de clamar pero yo creo que por la existencia de tu fe porque tú estás clamando y tú crees en Dios vas a alcanzar un milagro nunca antes visto en tu vida esta es la segunda cosa que va a acontecer en tu vida vas a alcanzar ver un milagro impresionante nunca antes visto lo había visto pero lo vas a comenzar a experimentar lo vas a ver y será con tus ojos coméntalo voy a ver ese milagro con mis ojos es con mis ojos que voy a ver el milagro y el que no creyó lo va a ver también si el que no creyó en ti va a ver el milagro comparte esta palabra por favor compártelo escuche bien lo que Dios le dice a usted la Biblia dice que Jairo siguió insistiendo porque tú tienes que insistir en oración tú tienes que seguir creyendo en el Señor y cuando él insistió dice que el maestro le dijo vamos a la casa porque la niña no ha perecido ella está durmiendo y cuando Cristo fue que entró habían dos otra gente llorando y ellos escucharon que Cristo dijo la niña no ha perecido la niña aleluya gloria al Señor ella está viva él le dijo ella tan solo duerme esas personas que estaban ahí se echaron a reír y dice la Biblia se burlaron de Jesús ellos no sabían quién había llegado a su casa pero Jairo si sabía porque Jairo se afianzó de una palabra que Cristo le dijo lo que Cristo te dijo lo que Dios te dijo va a provocar de que tú veas un milagro impresionante tus ojos verán ese milagro coméntalo mis ojos verán ese milagro de Dios en mi vida cuando Cristo entró le digo a la niña niña a ti te digo talita kumi que quiere decir en griego levántate y ella se levantó en otra ocasión también una madre que lloraba a su hijo lo llevaban ya entre manos en un ataúd al cementerio Cristo se topó con esta mujer y le dijo mujer que te pasa él estaba viendo que estaba pasando pero él necesitaba escuchar de la boca de la mujer el sentimiento lo que ella lo que ella le iba a decir y que iba a mover a Jesús para hacer un milagro escúcheme bien Jesús parará tu intierro y lo que estaba muerto será resucitado por palabra de Jehová escrito está dice que le digo a la mujer que está pasando ella le dijo mi hijo lo único que tenía la muerte me lo ha arrancado y dice que Cristo paró en el ataúd y dijo sueltenme ese muchacho ahí sueltenme ese ataúd porque Cristo es la resurrección y la vida es una evidencia de que aún que estemos muertos vamos a vivir porque él no levantará de entre los muertos y los muertos en Cristo resucitarán primero por eso yo creo en su venida por eso yo creo en la resurrección por eso yo creo en su poder porque él demostró que él es el dueño de la vida él es quien la quita y él es quien la da aleluya no importa lo que tú estés viviendo no importa lo que tú estés atravesando prepárate para ver un nuevo tiempo de gloria de restauración y de milagro en tu vida aquella mujer pudo ver como Cristo levantó al muchacho del ataúd y lo entregó a su madre le dijo madre ahí está tu hijo oh gloria a Dios aleluya lo tercero que tú vas a ver en tu vida de parte de Dios cumplirse con tus ojos lo vas a ver con tus ojos cómo se va a cumplir lo tercero que vas a ver esto es maná del cielo escucha lo que Dios le dice tú sabes qué es lo tercero que tú vas a ver un cambio erradicar en tu casa un cambio erradicar en tu familia habrá un cambio tú vas a experimentar un cambio como lo aprobó Saulo de camino a Damasco la Biblia habla en hechos que había un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia un hombre malvado estaba errado por una mala enseñanza que le habían dado como hay mucha gente enterrado con una mala enseñanza patinando en lo seco porque son gente que no tienen el Espíritu Santo y se han dejado guiar de hombres sin el Espíritu Santo y han sido confundidos después que tenía la verdad el que tenga oído que escuche pero yo creo que tú experimentarás un cambio volverás a tu primer amor y al principio de Dios coméntalo habrá un cambio en mi casa habrá un cambio en mi vida dice la Biblia claramente aleluya claramente dice la Biblia ¿sabe qué pasó? Saulo iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos los cristianos no sabían que Cristo le estaba defendiendo a distancia los cristianos no sabían lo que Cristo iba a hacer dice que Saulo de camino una luz le resplandeció y una voz salió y le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? no es a ti que te están persiguiendo no es a ti que te hacen la guerra es a Jesús al que tú le sirves por eso yo creo que el que se levantó contra ti tendrá que ver la mano de Dios el que se levantó contra ti tendrá que ver la gloria de Dios habrán cambio y dice que cambio Saulo fue restaurado hasta su nombre fue cambiado de Saulo perseguidor que significa perseguidor le pusieron Pablo hombre recto hombre de fe Dios te cambiará el nombre Dios cambiará el nombre de tu situación Dios pondrá un cántico nuevo como lo hizo con David en el Salmo 40 el Señor te va a bendecir te va a levantar y te va a restaurar el que tenga oído que escuche esta es la palabra que te he dado así que comparte el mensaje que Dios te bendiga y que Dios te guarde en gran manera escuche lo que Dios le dice a usted yo estoy contigo yo no te he desamparado vendrán cambios voy a restaurar voy a sanar pero cree en mi que no falta el pan en tu mesa John Anleis que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga